Junto a los refuerzos uruguayos y al comando técnico, también llegaron a nuestro país Walter Ibañez y Mauro Gueviocian. Completando así, el plantel de Alianza Lima, que dará inicio a la pretemporada a partir de mañana. Ambos renovaron contrato y seguirán vistiéndose de blanqueazul durante todo el año. Tanto el defensa como el delantero llegan con la ilusión de compenetrarse, más con la hinchada y obviamente campeonar. Hay que arrancar de la mejor manera y bueno, intentar lograr el objetivo que es campeonar. Este año, la Sangrecharrúa ayudará en busca de conseguir el título número 24, tan deseado por el Comando Sur.